Música Deploramos, rechazamos y condenamos la actitud imperialista del gobierno de los Estados Unidos presidido por el señor Obama el cual de una manera arbitraria ratifica un decreto el cual es una amenaza en contra de la soberanía venezolana en ningún momento el pueblo venezolano manifiesta cualquier aberración por decirlo de esta manera hacia el pueblo en lo que es el pueblo americano sino hacia su gobierno que a nivel mundial de su forma capitalista, imperialista interviene para países en los cuales están en vías de desarrollo o que quieren independizarse y no seguir siendo colonia de ningún imperio bueno, en este momento le toca a Venezuela pasar con esta coyuntura a su vez también deploramos la postura que tiene la Asamblea Nacional Burguesa ¿verdad? porque en lugar de fijar posición ya que se está atentando contra la soberanía de nuestro país lo que hace es apoyar, avalar e incluso muchos de sus dirigentes sindicales a nivel nacional lo que están es apoyando la intervención de lo que es la soberanía en cuanto al sistema de salud a que se declare la emergencia humanitaria en salud cosa que nosotros rechazamos, condenamos sabemos que tenemos problemas internos pero somos nosotros, el pueblo venezolano que tiene que resolverlo junto a un gobierno que está haciendo lo posible para solucionar la crisis de verdad, creemos que en esta hora y en este momento todos los organismos a nivel nacional junto a la clase trabajadora tenemos que unir fuerzas para salir de esta coyuntura por la cual atraviesa nuestro país creemos en el derecho a las ideas al debate de las ideas creemos que somos un país que tiene todas las condiciones para salir adelante de esta crisis ya como lo hicimos en el 2002 cuando el paro petrolero el gobierno nacional junto a la clase trabajadora tiene que asumir un papel importante por eso el llamado es a la unificación nacional de todos los trabajadores y especialmente los de barro adentro que nacimos de la revolución en la clase trabajadora el niño que no se pide en la clase trabajadora el mejor partido capturado irmén dont current The zoolero Gracias por ver el video.